Música Música Puede ser que se queden dos horas y nadie doy y me quedo yo con cara de tonto Puede ser que llegue a las 6 horas del primer extensible Puede que la super incluso Y al final lo que quiero con este extensible es al principio especial Hola a todos chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy estamos al fin en Minecraft Legends Pues y bienvenidos al primer TikTi News del servidor Ay hemos ganado GG Estoy cagadísimo Estoy súper nervioso Espero que os guste a todos de verdad Espero que os guste a todos Increíble vale Fotillo fotillo No no mirad para el otro lado No antes No antes Hemos vivido grandes momentos en este servidor survival Como sabéis es un servidor que cree en un principio para poquita gente Vaya chicos Están pesados Vale Aparte al dragón Si 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 Ya me he pensado un guarde Vamos Si Ahora lo pido con el guarde que viene Bueno gente Como habéis podido ver Hasta aquí ha llegado TikTi Uno TikTi Uno ha sido un gran servidor Y bueno Ya he dicho todo lo que tenía que decir Ha sido un servidor espectacular El servidor ha metido Un subidón bastante grande Me salió un anuncio Yo Que escúchame Que tengo puesto en Youtube Un anuncio cada 20 minutos No tienes entero Viste la IP Te pasaste con los plugins IP Es que hoy eras atado por un plato ¿Verdad? No necesitas esto Pero si yo lo hago del bike Que apunto no son cubos Jugando en rublox por primera vez Con 18 años Esto solo cuentas a cualquier persona Y ni nada Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Quería aprovechar esta parte final del vídeo Para aprovechar para hablaros de alguna cosa A los que os habéis quedado hasta el final del vídeo Que a lo mejor no os ha quedado ni Dios Y estoy aquí hablando solo Pero bueno Para las personas que de verdad me apoyéis Que os guste Como soy como Youtuber Como persona y tal Pues os voy a dejar ahora un poquito Voy a hablar un poquito con vosotros más Sobre un poco todo lo que ha pasado Y sobre todo por hablar de algunas cosas Que estoy reflexionando este tiempo Va a ser cortito, ¿vale? O sea, no tengo nada escrito ni nada Creo que sea natural Pero nada, voy a tardar nada Solo quiero hablar un par de cosas Me gustaría empezar hablando sobre Que he dejado el canal Estos últimos dos meses Sobre todo por tema personal, ¿vale? O sea Igual que otras veces os he dicho Que dejo el canal un poco por motivación y tal La verdad que esta vez ha sido un poco mezcla De que no tenía muchas ganas Y tema estudios La verdad que este año He estado estudiando bastantes cosas He estado estudiando los estudios normales que tienes Luego he estado que sí estudiando inglés Que sí con otras cosas y tal Y la verdad que he tenido poco tiempo Entonces lo primero que quería pediros disculpas Aunque sinceramente creo que no ha estado mal De todo este paro, la verdad Hasta ahora verano Que ya tengo las vacaciones Y estoy bastante libre Y es que la verdad Que llegaba un punto Que el canal se estaba estancando No en cuanto a números ni tal Sino para mí, personalmente Yo me daba mucha rabia Y por eso siempre he querido hacer cictis Y hacer cosas Me daba mucha rabia Lo bien que me lo pasaba en el pasado Como he podido reflejar en el vídeo Lo bien que me lo pasaba Sobre todo cuando empecé Los primeros 5 o 6 meses haciendo directo Y me daba mucha rabia pensar en eso Y pensar que ahora mismo ya no lo estaba disfrutando Absolutamente nada Y que lo hacía más por obligación Que por otra cosa A ver, creo que también un poco La gente ha cambiado y tal Y yo entiendo que la mitad de aquí No os gusta ver mis directos enteros O solo os gusta jugar cuando juego con subs y tal Y bueno, entiendo que en ese aspecto también ha cambiado Pero la verdad que sí que echaba mucho de menos El tiempo en el que empecé Que tenía la suficiente motivación Como para hacer 4 o 5 directos semanales Que era una auténtica locura Y pasármelo cada día mejor que el anterior Y claro, con todo eso pues venía el aumento de subs De likes La mayoría de vosotros llegáis En la época del principio que hacía directos Que era una locura Casi 5 días a la semana y demás Y la verdad que había Los últimos meses del canal Los últimos 3 meses así diría Había perdido un poco el rumbo Del por qué realmente hago directos y vídeos Y es que sinceramente Yo nunca he hecho vídeos y directos Con tal de dedicarme a las redes sociales Porque obviamente ese es un objetivo Que es muy muy imposible Yo pues eso, tengo mis estudios Tengo mis cosas No voy a dejar todo a la suerte A Youtube ni mucho menos Y entonces me empecé a plantear un poco esa pregunta El por qué durante los últimos 3 meses Me había estado centrando tanto En hacer lo que la gente quería Y en intentar llevar el canal De la forma más tryhard Vamos a decir posible En vez de intentar llevarlo Al lo más personal Y a que soy yo el que se tiene que divertir Aunque me vea solo una persona Obviamente es duro al final Nosotros siempre hemos conseguido Grandes cifras Hemos llegado a 50 espectadores Hemos llegado a tener muchos miembros del canal Ha habido donaciones Ha habido espectadores Ha habido comunidad 5.000 suscriptores Tal Pero creo que Todo ese aumento Me ha jugado bastante en contra Mentalmente Y creo que es uno de los motivos Por los cuales Dejé un poco el tema del canal Y tal Porque yo sé que mucha gente Pues os gusta ver mis directos Cuando juego con vosotros Luego no Veis cuando juego solo Y luego me estáis todo el día Preguntando al Discord Si algún día volveré Y bueno Creo que la decisión correcta Va a ser en verano Va a empezar Para los que os habéis quedado Voy a retomar el canal Vale O sea voy a retomarlo No creo que vuelva La época De hacer directos 4 días a la semana Porque es que Es una auténtica barbaridad No tengo ahora mismo Motivación tanta Pero bueno Quién sabe Quién sabe Si ya digo Como Lo que intento reflejar en este vídeo Es Como me gustaría Volver al pasado Entonces yo creo que voy a intentar Un poco Pues hacer Como siempre Directos Que me gusten De cosas que me gusten Directos Dead Wars Probablemente empiece Una serie survival Survival en 1.21 En solitario Para los que os guste verla Y tal Que han metido muchísimas cosas Y yo llevo sin tocar el Minecraft Desde el último directo Probablemente hagamos Una serie survival Vuelva con algún tutorial Que veo que han sido muy apoyados Hay uno que tiene 30.000 visitas En el canal Que es una locura Y simplemente Vamos a empezar un poco Esa dinámica De directo Vídeo Directo Vídeo Source También voy a volver Pero sobre todo Con cosas que me gusten Así que nada Me gustaría que Sé que para vosotros Es una tontería Al poner comentarios Y tal Y que vosotros No sois conscientes De lo que ayuda Pero me gustaría De verdad Que todos los que os habéis Quedado hasta el final Del vídeo Me pusieseis un comentario Que no os cuesta Absolutamente nada Y a mi de verdad Que me hace super feliz Un comentario Diciendo si vosotros Creéis que el canal Puede volver algún día A lo que fuera el pasado Y gracias a lo cual Vosotros me habéis visto Si creéis que no Al contrario Y que echáis vosotros De menos De la buena época Del canal Así que simplemente eso Este vídeo un poco Nostálgico Era para anunciar Un poco mi medio regreso Anunciaros los planes Con el canal Y simplemente deciros Que agradezco mucho El apoyo que me habéis dado Y que ojalá Sigáis conmigo Y que lo siento Por estos meses inactivos Un saludo Y nos iremos viendo Por el canal Adiós Adiós